¿Puedes dejarnos a solas? Pensé en un pequeño plan para las dos, querida. Iremos al extranjero por unos días y va a parecer que nos fuimos de compras. Irás a descansar a una clínica hasta que te recuperes. Sí ya ha arreglado todo. Llamaríamos la atención, mamá. No. Diremos que nos vamos de compras para tu boda. Nadie se dará cuenta. Nadie necesita saber lo que te pasó. ¿Y Gunei? Él estará muy ocupado con los negocios, querida. Está bien. El mercado no es solo Turquía para nosotros. Makara tendrá un lugar en nuestra gama de productos. Por supuesto que ocupará un lugar importante, especialmente en Oriente Medio y las repúblicas turcas también. ¿Qué pasó? Te casaste hace poco. ¿Por qué quieres divorciarte ahora? Es que... nos llevábamos mal. Teníamos grandes diferencias. Aló, diga. Ah, creo que me equivoqué. Este es el teléfono de Don Sumer. Ah, eh, ¿puedo hablar con él, por favor? ¿Con Summer? Don Sumer no está en la oficina. Yo estoy tomando sus llamadas. Soy su asistente. ¿Quién le llama? Soy Ali. Eh, tuvimos un problema con él. ¿Sabes? Que sería mejor si hablara con él. Eh, dile que me llame, por favor. Que llame o lo llamaré yo. De todos modos, gracias. Hasta luego. Y muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Necesito hablar con Gunay. Gunay no está aquí. Te puedes ir ahora mismo. ¿Está bien? Entonces lo esperaré. No llames a tus amigos, ¿está claro? Todo está complicado para mí. No lo hagas más difícil de lo que ya está, por favor. Como ya hemos dicho, tenemos la intención de distribuir Makara. Por lo tanto, todos los puestos utilizados tienen que ser eliminados. A partir de ahora, Makara se venderá solo en nuestras tiendas exclusivamente. Bueno, ¿y cómo se va a llamar? ¿Makaroso o Makara? Makaro, 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 Rosso. No puedo decirlo. No puedo. Y las personas tampoco van a poder, créanme. Es mucho mejor ponerle Makara. Es un nombre más cercano y es más fácil de pronunciar. Makara. Makara, Makara. Gunay, dime, ¿cuál es nuestro presupuesto para los puestos? Porque los conseguí a mitad de precio. Además de los puestos, podemos vender productos envasados y así abarcamos otro mercado. No creo que sea una mala idea. ¿Qué te parece? Estamos juntos en esto. Juntos lo lograremos y juntos enfrentaremos todo. Estoy contigo, hermano. No te preocupes por nada. Makara será un gran negocio, hermano. Ya verás. Hola, hermano. ¿Dónde estás, Kusey? Estoy en la notaría. Estoy legalizando los documentos para el divorcio con Simay. Pero de aquí me voy directo a los puestos. No te preocupes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. Kusey, tienes que ir a la empresa mañana. Tendremos una reunión. ¿Qué? ¿Quieres que vaya a una reunión? Eh, bueno, por supuesto que iré. ¿Y para qué sería, hermano? Bueno, vamos a hablar sobre el futuro de Makara y sus proyectos, más que nada eso. Ah, me parece perfecto, Gunai. Oye, ¿y cómo estuvo tu reunión? Cuéntame, ¿cómo te fue? Bueno, hablaremos de eso mañana, de todos modos. Bueno. Por favor, firme aquí. Claro que podemos hablar mañana. Aquí va la firma. ¿Por aquí está bien? Sí. Bien. También podemos hablar esta noche, si tú quieres. No, estaré ocupado esta noche. Voy a estar con Vanu. Ven a la empresa mañana, por favor. Bueno. Bueno, así que tendremos una reunión como hombres de negocios. Ok. Ahí estaré. Nos vemos. Nos vemos. ¿Está todo bien ahora? ¿Nada más que hacer? Así es. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Y que tenga un buen día. Gracias por todo. ¿Ya terminaste? Así es. Todo lo necesario ya está hecho. Solo tengo que darle estos papeles al abogado. Es todo lo que me queda por hacer. Está bien, vamos. Oye, Lee. ¿Sabes algo del imbécil de Sumer? No. Lo llamé de nuevo mientras te esperaba. La misma mujer atendió el teléfono. ¿Pero él me llamará? Ya lo verás, amigo. Vámonos. La misma mujer atendió el teléfono. No. 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 Gracias.